Recuperatebien.com En el próximo ejercicio, en el gimnasio, lo que haremos es tumbarnos en un banco, por ejemplo plano, en decúbito lateral. Pondremos la espalda en una posición neutra, la mantendremos con una buena tensión de abdominales y lo que haremos es un movimiento de brazos para crear un movimiento en la escápula. Como veis, aquí la escápula lo que hace es un campanilleo interno, es decir, el borde inferior va hacia abajo cuando bajamos la pesa y el borde superior va hacia arriba cuando subimos la pesa. Eso es. Es un movimiento escapular hacia campanilleo interno y campanilleo externo. Con estos músculos lo que hacemos es una sujeción del plano escapular. Muy bien, volvemos a repetir el ejercicio, nos ponemos de lateral, ponemos la espalda en una posición neutra, la mantenemos con una buena tensión de abdominales y hacemos este ejercicio. Es un ejercicio de campanilleo interno y externo porque es el borde inferior de la escápula quien se mueve hacia arriba o hacia abajo. Puede parecer que es una retracción o una protracción escapular, pero es simplemente el borde interno el que se mueve, por eso lo llamamos un campanilleo. Para trabajar estas fibras a mí me gusta realizar por lo menos un número de repeticiones alto, entre 15 y 20, pero eso lo marcará vuestro profesional de la recuperación. Intentaremos tener la zona cervical bien apoyada.